Hey YouTube, ¿qué tal? Esto es Zaharoff Signature por Ohm y es mi fragancia del día. Hola YouTube, ¿qué tal? Espero estén pasando un muy feliz día, espero estén empezando con la mejor energía. Yo hoy empecé con esta fragancia, Zaharoff Signature por Ohm, una fragancia súper masculina, súper versátil que se llama Signature por Ohm y sí, tiene el potencial de ser una fragancia insignia. Esta fragancia tiene una de las lavandas más agradables que he probado en una fragancia masculina. Tiene muchísimo pachulí, tiene muchísimas notas, tiene pachulí, tiene incienso, tiene oud, tiene jengibre, tiene pera, tiene muchas cosas. Lo que yo le siento a esto, las notas predominantes digamos, son lavanda, cedro, sándalo, un poco de oud y mucho pachulí. Es muy agradable, muy masculina, tradicional, pero no huele retro, me acuerda como un ADN tradicional masculino de lavanda, pero sin oler retro, sin oler antibugle, moderno, huele agradable. Es muy muy versátil, es una fragancia que yo uso cuando el día está indeciso. En Bogotá a veces amanece haciendo sol y después se nubla en dos segundos, puede que llueva o puede que vuelva a salir el sol, no lo sé. Pero esta fragancia lo tiene todo, tiene para clima fresco, tiene para clima cálido, formal, casual, se puede usar de diario. Digamos que es un aroma un poco más maduro, no lo usaría como en el ambiente académico, como estudiante, sino gente mayor. Como para el diario, oficina, me parece que encaja perfectamente. Entonces, esta fragancia, digamos que con unas 5 atomizadas, una debajo de cada oreja, una a cada lado del cuello y una en la parte de atrás para dejar rastro, dura unas 7 o 8 horas en la piel, consistentes. Y siempre que la uso, siempre cambia bastante. No digo que vaya a oler a un perfume diferente, para nada. Pero siempre que la uso, se siente un ingrediente un poco más dominante. Creo que es dependiendo o del clima o tal vez del pH de la piel, no sé. Pero reacciona bastante, cambia, es muy agradable. Es una fragancia que vale la pena. Y digamos que relación costo-beneficio está muy bien. A mí me gusta bastante la calidad del líquido y de la presentación. Me gusta bastante. Esta es mi fragancia del día Saharoff Signature Porom. Díganme ustedes que están usando. Y bueno, sin nada más que decir, tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye.